A esta paciente un tratamiento con boliv, ácido hialurónico, le hemos ido dejando en todo el perfil y luego le hemos puesto un poquito en la parte roja para darle volumen y le han quedado preciosos. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video